La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que seas parte de esta buena noticia del Evangelio de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, celebramos la solenidad de la Santísima Trinidad. Tres personas con una misma naturaleza divina y un mismo amor infinito y misericordioso por la humanidad. Dios es amor y no es otra cosa. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su relación de amor entre ellos los hace uno. Y en ese amor viven en la más perfecta unidad que nadie puede imaginarse. Tanto así que son un solo Dios en tres personas distintas, compartiendo la misma naturaleza divina. Y lo que es más, ese amor se vuelve hacia nosotros. En Jesús se nos revela el amor del Padre y el Espíritu nos ayuda a reconocerlo con nuestra mente y con nuestro corazón. Hay que volver a leer el texto del Evangelio de Juan. Es decir, se entregó a sí mismo, se dio totalmente por nosotros, sin medida, sin castigarnos, sin condiciones, sin ponernos dificultades. ¿Tanto amó Dios al mundo? Y la pregunta es, si nosotros nos estamos dejando salvar. Porque también es verdad lo que dice hoy la primera lectura del libro del Éxodo. Somos un pueblo cabezadura, que a veces no somos capaces de aceptar la mano que Dios nos tiende para salvarnos. Hoy es tiempo de volver nuestros ojos a lo alto y reconocer que Dios está ahí. Siempre deseoso de echarnos una mano, de ayudarnos, de estar a nuestro lado, de recibirnos, de enseñarnos y sobre todo, de enseñarnos a perdonar y a perdonarnos. Levantemos los ojos en este día y démonos cuenta de que el Dios del amor, de la vida y de la paz, está con nosotros para siempre. Demos gracias a Dios por eso. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.